Cuba Información Hoy vamos a conversar con un invitado que ya ha pasado por este estudio en más de una ocasión. Él es Hernando Calvo Espina, periodista, escritor colombiano, residente en París desde hace muchos años por motivos políticos. Y vamos a conversar con él no sobre, vamos a decir, sobre actualidad política, sino sobre su faceta de documentalista, de producción de películas, sobre, por supuesto, temas políticos de América Latina. Vamos a repasar algunas de sus producciones en el campo del audiovisual. La última de ellas es El enigma del barco La Cubre, que nos va a explicar un poco en qué consiste en su doble vertiente, documental y libro. Bienvenido, Hernando. Muchas gracias por esta nueva invitación. Feliz de encontrarlos a ustedes que todavía estén viviendo o sobreviviendo, pero hoy están en esta batalla de la comunicación tan difícil pero necesaria. Realmente es admirable que ustedes todavía estén aquí. Gracias. Ya hemos visto cuántos han desaparecido. Bueno, este documental de La Cubre, que también, como dijiste, se volvió un libro, nació en Cuba, siempre cada año, el 4 de marzo, se hace una actividad para recordar la explosión de este barco, 4 de marzo de 1960, en La Habana, en el puerto de La Habana. Era un barco de bandera francesa con armas belgas que iban para Cuba, para la Revolución Cubana. Los investigadores cubanos tenían un problema y eran los que queríamos meternos en este tema, y es que faltaban dos cosas. Una que parece que va a ser imposible de encontrar y es la documentación que Estados Unidos tiene sobre eso que tiene y no ha querido entregarla. Y la otra era la documentación que tenían los franceses. En particular, la empresa Naviera, que esa empresa Naviera en ese momento pertenecía, era una empresa del gobierno francés. Y la empresa se había negado a abrir estos documentos. Yo logré encontrarlos, porque tuve la suerte de que desde 2012 se desclasificaron los últimos documentos, que cumplían ya 50 años, algo así, y me los mostraron íntegros. Se demoraron, solamente fueron desclasificados totalmente, no, al público, hace cuatro años, porque justo en ese momento cambiaron de local. Entonces cerraron, y es donde están todos los documentos de la flota mercante francesa desde tiempos de Napoleón y de ahí para atrás, hasta, supongo que hasta ahora. Entonces me permitieron verlos, eran 1.500 páginas, y yo pregunté por qué estaban clasificados hasta toda esa cantidad de años, 50 creo, y me dijeron que no era tanto lo que había ahí, sobre la explosión, y si habían sido mercenarios, o gente de la CIA, o había sido un accidente, sino por cuestiones del seguro. Porque, y además, sí es muy importante eso, porque investigando, investigando, mirando página por página, uno se da cuenta de los informes que existían y habían contradicciones. Una versión había de lo que le decían a las grandes aseguradoras, estaban en Londres y Nueva York, y otra cosa, lo que le decían a las pequeñas aseguradoras en Haití, porque había mercancía de Haití, y también había mercancía para México, y a Cuba. Eran dos versiones. Lo que se saca en conclusión es que el barco sí fue explotado, fue un acto terrorista. Dicen, porque recuerden ustedes, que el 5 de marzo Fidel Castro hace una locución sobre esto y señala directamente a Estados Unidos como responsable. Recordamos también que esta foto mítica, la foto más mítica que existe en el mundo, que es la foto del Che Guevara, se tomó ese día, cuando estaban haciendo el entierro, el funeral de las víctimas, de algunas de las víctimas. Entonces, es eso, por eso sobre todo lo habían tenido cerrado, porque parece que 50 años después todavía se podían colocar demandas sobre las mercancías que había en ese barco. Entonces, tuve la oportunidad de tener esos documentos, y bueno, así fue que pude hacer, no unos y no dos documentales, el otro recoge como las intimidades, cómo se hizo el documental, y hablo de los documentos que encontré. Entonces, bueno, tiene eso, el libro ha sido reproducido en seis países, en España se lo publicó por la editorial Díscolo, y está también en Argentina, está en Brasil, está en Francia, lógicamente, y también se iba a reproducir en Cuba, pero nos cayó encima el COVID y no se pudo. Entonces, es un tema muy inédito. Además, hay una cuestión particular, que es que yo he decidido entregar los archivos, las 1.500 páginas, a quien le pertenece, que es al pueblo cubano. ¿No los he podido entregar por quién? Por el COVID. Todavía no he podido ir a Cuba. Tu anterior documental, también eso sobre Cuba, Todo Guantánamo es Nuestro, que hace una, bueno, pues una, yo diría un ejercicio didáctico, ¿no?, de explicar por qué hay una base naval de Estados Unidos en un país cuyo gobierno es hostil, entre comillas, a los propios Estados Unidos, y además cuando ese gobierno, el gobierno cubano, rechaza que exista esa base naval. ¿Tú sabes que haciendo este proyecto me di cuenta que Cuba tenía frontera terrestre con Estados Unidos? Es una cuestión muy rara, uno sabe que la base está ahí, pero esta cuestión de que tuviera frontera, como que no estaba en mi cabeza. Bueno, recuerda que poco antes había explotado el escándalo mundial de suerte de las torturas de Estados Unidos en Guantánamo, ¿no?, de los prisioneros de Irak, Afganistán, y entonces Guantánamo, además de la canción La Guantanamera, que como que la gente no entiende la relación de Guantanamera con Guantánamo, Guantánamo se volvió tremendamente popular y mucha gente creía que quien estaba torturando en su base eran los cubanos, y no, eran los Estados Unidos en un territorio que le pertenece a Cuba y que Estados Unidos se ha apoderado hasta ahora. Entonces, por eso hice el documental, tuve oportunidad también de ir a lugares donde pocos periodistas han logrado entrar, muy cerca, estuve en toda la frontera, donde están las mayas además, campos minados de ambos lados, y hice este documental. También me trajo muchas satisfacciones, conocí muchas cosas que no conocía de Cuba, de esta zona, también conocí, no, reconocí no, reconocí la prepotencia de Estados Unidos, cómo desde esa base se ha provocado tanto a Cuba, a ver si Cuba responde militarmente para ellos agredir, y lo que, sí, lo que Estados Unidos en medio de su prepotencia y de su manera de ser han tratado de humillar la dignidad cubana con esa base, y ese documento recoge todo eso. Y vamos a hablar también de un tercer documental, anterior, año 2017, es el año de su producción, que es Venezuela, la causa oscura sobre Venezuela, has trabajado intensamente, Hernando ha hecho muchos trabajos periodísticos sobre la realidad de Venezuela, ¿qué nos narras en este documental? Bueno, es un simple, es quería mostrar por qué se quiere invadir a Venezuela, y por esta agresión de Estados Unidos y sus cómplices europeos a Venezuela, y ese es un objetivo, como lo sabemos, la misma causa de Afganistán, de Irán, de Irán, de Irak, de Yemen, es el petróleo, ¿no? Recordemos que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, tiene una cantidad de agua también, y tiene una cantidad de metales preciosos, raros, que se utilizan para cantidad de fines en la época moderna tecnológica que estamos viviendo. Entonces, era sobre eso, creían, y sobre todo, se aprieta este bloqueo, que se le puso muy parecido al de Cuba, un bloqueo inhumano, donde imagínate que yo no, es difícil creerlo, que en un país petrolero como era Venezuela, una nación, ni que era petrolero, una nación, que Venezuela llegó a recibir en un año 500 millones de dólares por meta de petróleo, 500 millones de dólares para una nación, petrolera o no petrolera, es increíble debido a este bloqueo. Entonces, me centré en eso, en buscar históricamente lo que ha significado el petróleo, no sólo para Venezuela, sino para Estados Unidos y otros países, y esta pelea viene desde hace mucho tiempo, a comienzos del siglo pasado, 1900, Alemania, Inglaterra y Francia trataron de invadir a Venezuela, eso no se sabía. Lo que vemos ahora de cómo a los líderes populares en América Latina, la gran prensa internacional, se burla de ellos en caricaturas, eso ya lo hicieron con el presidente de la época en Venezuela, y las invasiones, imagínate, por la cuestión del petróleo, y luego los Estados Unidos que le impone a Alemania, Inglaterra y Francia, que no fueran a invadir, podían tener un pedacito de petróleo, pero no llegaran a invadir Venezuela, que se volvió su propiedad. Entonces, es todo un recorrido histórico, el papel que jugó luego el presidente Chávez, y luego cuando llega el presidente Maduro, que apretan el bloqueo, y que uno se da cuenta que, bueno, ya había la experiencia de cómo responder frente a esto, con mucha dignidad como lo ha hecho Cuba, con mucha inteligencia, realmente han sido unos estrategas el presidente Maduro, el presidente Chávez, luego el presidente Maduro y todo su equipo, para enfrentar esto, y cómo conseguir para darle de comer a este pueblo, y darle medicina, porque estos bloqueos, como se ha hecho con Cuba, y como se ha hecho con Irán, y otros países, y con Venezuela, es para tratar de doblegar a estos pueblos por hambre, o que se levanten contra sus gobiernos por hambre o por enfermedades. Entonces, eso es lo que recoge también este documental. En el movimiento de solidaridad con Cuba, bueno, ha sido importante, o fue importante durante un tiempo, una campaña que denunciaba el papel del Ron Bacardí, de esta empresa, bueno, muy relacionada con la contrarrevolución cubana de la Florida, etc. Y para eso, o en esta temática, también hiciste un gran trabajo histórico, hace ya algunos años, un documental que se llama El secreto del murciélago. ¿Qué nos contabas en aquel trabajo? Todavía ese documental sigue vigente, debería de actualizar, porque el problema continúa, ¿no? Y es que la Bacardí quiere robarse, o quiere robarse la marca Habana Club. Pero bueno, eso no era el centro del libro y del documental. Yo lo que hice fue, yo vendí los derechos del libro, y unos alemanes lo hicieron para la empresa de arte, el canal franco-alemán. Trabajé muy bien con ellos, y recibieron el premio de bronce en el Festival de Nueva York. Y bueno, me di cuenta, lo que tú acabas de decir, de cómo la compañía Bacardí, uno cuando sale de Cuba, ya la marca no estaba en Cuba, y lo que vale de una empresa es la marca, como la Koda, como la Felix, eso es lo que importa, las empresas casi no importan. Y entonces, la Bacardí sale, cuando ya tenía la marca afuera, llega la revolución y se van todos, y comienzan a ayudar a preparar la invasión y las agresiones terroristas contra Cuba. Ellos lo pagaron, pagaron a terroristas como a Luis Posada Carriles, a Orlando Bosch, les pagaron, y a grupos terroristas, ellos ayudaban a financiar. La ley Helburton, que es lo que ha servido para apretar la economía cubana a puntos más que inhumanos, fueron sus abogados quienes la hicieron, y luego el presidente, ¿cómo se llama el presidente que la firmó? ¿Demócrata Clinton? Pero fue Bacardí quien la hace, a su manera, con sus necesidades de Estados Unidos y de los millonarios cubanos para apoderarse de una posterior Cuba. Entonces, esto es lo que muestro de esta compañía Bacardí, muy ligada a la CIA y al Departamento de Estado, o sea, muy ligada a todo el aparato de Estados Unidos, a todo el sistema de Estados Unidos. Y bueno, también de eso se hizo un libro. Yo tuve que ir como testigo a la Organización Mundial de Comercio, por las investigaciones me llevaron allá, donde además uno de la delegación estadounidense me quisieron agredir, eran cubanoamericanos, pues, entre ellos, ¿cómo se llama este? Que en estos días está volviendo a salir. ¿Marco Rubio? No, no, otro. ¿Día Valarte? Estaba él, pero estaba también uno que es cubanoamericano, que es cabecipelado, pero no me acuerdo ahora cómo se llama este hombre, que está volviendo a salir de nuevo. Y bueno, eso fue el documental y ese libro. Los libros acabados, en Cuba lo actualizaron hace dos años, bueno, lo actualicé. No había mucho que ponerle, pero está actualizado y es tremendo. Es agradable para uno que el libro todavía siga funcionando, pero es muy desagradable para Cuba y que todavía lo que está ahí siga vivo. Bueno, pues, animar a adquirir tanto el libro del enigma del barco La Cubre como este libro sobre, esta investigación, sobre el papel de Ron Bacardí en favor del bloqueo contra el pueblo cubano y recordar también que existe una campaña de boicot a esta marca por los daños que tiene el bloqueo sobre el pueblo cubano y el papel protagónico que tienen actores como esta empresa en este verdadero crimen contra el pueblo cubano. Pues muchas gracias, Hernando, y ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Como último detallito, no se olviden que en un documental que yo hice es que se llama también el bloqueo, es el bloqueo cubano. Ustedes participaron, hubo información con muchas imágenes. Todavía, muchas gracias por esas imágenes que nos facilitaron. Gracias a todos ustedes.